El eje cerebro-intestino es uno de los que se viene investigando ya hace un tiempito que está relacionado con las crisis de jaqueca entonces podemos ver en esta gráfica que es muy interesante cómo el estrés induce lo que es el aumento de cortisol y ese aumento de cortisol hace con que haya un cambio de la microbiota intestinal un cambio del perfil de la microbiota intestinal y sabemos que eso puede llevar a alteraciones en la permeabilidad del intestino y también puede llevar a una disbiosis intestinal entonces un paciente con alteración de la permeabilidad intestinal y disbiosis intestinal comienza a liberar una cantidad de citocinas, citoquinas inflamatorias y eso es lo que puede llevar a una migraña, a los dolores de cabeza a la activación de esas fibras y el comienzo del dolor que después culmina en esos episodios de jaqueca entonces es muy importante realizar el tratamiento o sea la modulación de esa microbiota intestinal para poder ayudar a toda esta parte, a toda esta inflamación que ocurre y que desemboca en las crisis de jaqueca en las crisis de jaqueca cerquよね y a a la con tierna